Música Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta San Martín 673 al local de Harfield para hacer una producción super especial por el Día del Padre y ahora vamos a conversar con él con Rodrigo Marengo. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? Bienvenido. Hoy nos llegamos para hacer una producción especial del Día del Padre. Por supuesto, para mostrar todo lo que es la producción con Benja Orel, todo lo nuevo que llegó para festejar y bueno, agasejar al padre. Quiero que nos cuentes qué vamos a ver en la producción que hicimos hoy. Bueno, tenemos mucho lo que es camisa escocesa por el tema del invierno, campera de cuero, de colores, tenemos jean, tenemos lo que es camisa con bordado, camisa a cuadro. Para los papás que son más clásicos, también tenemos opciones aquí en el local de Harfield. También, también tenemos todo lo que es suéter con rombo, suéter a raya, con colores vivos, tenemos todo lo que es campera con hilo peruano. Y la colección de calzados. Tenés botitas, tenés borsego, zapatos, zapatillas. Bien, una colección muy completa para venir a buscar el regalo del Día del Padre y le contemos a la gente que no es lo único que vamos a encontrar en el local. No, por supuesto, también tenemos todo lo que es ropa de mujer y de niño. Tienen que llegarse todos a hacer las compras la próxima semana. Y bueno, Rodrigo, en serio la pasamos fantástico y le contemos a la gente dónde quedan los locales de Harfield. Y bueno, pueden encontrar acá en pleno centro, en San Martín 673 o bien en el Yopi, en el Solar, local 41. Bueno, Rodrigo, en serio, muchísimas gracias. Y ahora los invitamos a todos ustedes a quedarse a ver del otro lado esta producción de la nueva temporada Otoño-Invierno 2014 de Harfield aquí en Permitido Estacionar TV. Cuarta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!